Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Comenzamos un nuevo año y la cultura está presente. En esta, nuestra primera sugerencia de 2016, le tenemos varias propuestas. ¿Qué le parece perderse en las calles del Centro Histórico y de repente llegar a la calle del licenciado Primo Verdad? Y situarse en el número 8, justamente donde está el ex Teresa Arte Actual, uno de los sitios más iconoclastas en lo que se refiere a la obra visual contemporánea. Traspase la entrada sin miedo y vaya a la tradición de todas las generaciones muertas. Una exposición de Joaquín Segura en la que todas las imaginerías de la izquierda marxista son deconstruidas. El artista pone en tela de juicio ideas, principios y figuras relevantes. Y es que esa es justamente la tarea del arte, movernos del sitio mental donde nos encontramos. El ex Teresa Arte Actual está en esa calle, licenciado Primo Verdad número 8, espacio que cuestiona a más no poder. El Museo Nacional de San Carlos nos presenta una nueva exposición. De Rubens a Van Dyck, obras de estos autores y de sus contemporáneos que nos muestran la imaginaría europea de los siglos XV y XVI. De estas obras maestras, además de la calidad y la historia de cada cuadro, puedo inferir qué sucedía en nuestros terrenos. ¿Qué tienen que ver estos creadores con la cultura en la naciente Nueva España? Dos mundos que se encontraron y enfrentaron en el arte y las creencias. Acérquese a esta exposición y saque sus propias conclusiones. El arte y la cultura son siempre sorpresas. El Museo Nacional de San Carlos está a un paso de la estación Revolución del Metro. Y si de plano sus vacaciones están en casa, a la distancia de un clic está LibrosMéxico.mx. Un portal de libros, lecturas, autores e ideas que ofrece esto y mucho más. La lectura como opción es una de las maravillas de nuestro tiempo en Internet. Si llega a este portal encontrará por qué la lectura y los libros han sido la referencia de conocimiento en la cultura occidental, además de recomendaciones, comentarios y propuestas para seguir navegando en el océano de la lectura y de las ideas. No lo desperdicie, es gratis. Además, librosmexico.mx. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.